Tengo pagada la banda Molestias no quiero dar Tengo todo preparado Para cuando llegue el final No quisiera que lloraran Cuando me lleven a enterrar Mejor que toque la banda Dos botellas de mezcal También las veinte mujeres Que alegres se oigan sonar A todos mis camaradas Solo les quiero encargar Que en mi casa pueden botar Tequila, whisky y coñac También pases de lavada Eso no puede faltar Pido mi último favor Para poder descansar Que dentro de mi cajón Me pongan una de olfar Y si no fuera molestia Un narizazo no más Mi vida siempre es de alegre No quiero ver la tristeza Solo que quede el recuerdo Grábenselo en su cabeza Ahí les encargo a los míos Yo ya me voy de estas tierras Ya de que todo pagado Molestias no quise dar Que de mi casa en mi tumba Me puedan acompañar Me puedan acompañar Este es el último día Que a mi me van a mirar Alegre sido mi vida Alegreme de marchar Borracho y buqueriego Nunca lo pude cambiar Por eso quiero que toquen Dos botellas de mezcal Te la sospeca Sube yo Música Sube yo Gracias por ver el video.